Vamos a empezar a maquillar el rostro de nuestro Jack Baby. Para esto vamos a utilizar un pincel. El mío es un pincel pata de mula. Le voy a quitar todo el exceso y voy a utilizar la técnica del pincel seco. Voy a matizar, a poner un poquito de color todo alrededor de la cuenca del ojito de mi Jack, poniendo color, chicas, recuerden lo más sequecito que se pueda todo alrededor de mis dos ojitos. Así como la naricita también la voy a marcar un poquito en la parte lateral de nuestra naricita por ambos lados y también la parte de abajo voy a poner color. Y también voy a marcar la sombrita de lo que va a ser la boca de mi Jack. Recuerden que estos los sigo haciendo todavía con la técnica de pincel seco. No requiero que se note demasiado. Y también los lados de la naricita de mi Jack de esta manera y la parte de abajo para que se forme perfectamente bien lo que es la nariz de mi Jack Baby. Como siguiente paso vamos a rellenar los huecos del ojo de mi Jack con pintura negra. Nuevamente yo estoy utilizando el mismo pincel pata de mula, pero ustedes pueden utilizar el que tengan, chicas. Y con movimientos circulares vamos a rellenar todo, todo mi ojito. Para formar la naricita de mi Jack voy a pintar dos gotitas en cada lado de mi naricita en la parte más baja de la nariz. Voy a dibujar dos gotitas y después las voy a rellenar con pintura negra. Con un pincel delineador también voy a marcar ahora sí bastante definida la línea que hará la boquita de mi Jack. Con un pincel delineador voy a dibujar pequeñas líneas que harán la forma de pequeñas como costuritas en toda la superficie de la boquita de mi Jack. Y voy a marcar muy bien también la boquita sin permitir que se pierda la sombrita que pusimos abajo con la pintura negra. Para finalizar voy a marcar un poquito solamente la orilla exterior de mi ojito. Y ahora nuestro siguiente paso será colocar la cabeza pegada a mi pluma con suficiente silicón, chicas, para evitar que se nos vaya a desprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a recortar una tirita de foamy de unos 3 centímetros de largo. Y un medio centímetro de ancho. Y vamos a hacer un pequeño nudo que después vamos a recortarle los extremos y lo vamos a colocar en el centro de la corbatita de nuestro Jack. Ahora vamos a dibujar pequeñas líneas o como pespuntitos al arribita de nuestro pantaloncito. Todo esto nos ayudará a dar la simulación de que es un mameluco, de que nuestro Jack Baby trae un mameluco. De esta manera le daremos un toque más. Nuestro siguiente paso será recortar unas pequeñas y delgadas tiras de foamy que vamos a más o menos son como unos 4 centímetros de largo lo que tiene y el ancho, chicas, es súper delgadito. Así es que ahora con la ayuda de nuestro pegamento de cianoacrilato o pega fuerte como ustedes lo conozcan vamos a poner primero una esquinita y después vamos a doblar, chicas, haciendo una forma de una U. Pero la parte de arriba debe quedar como dobladita formando una pequeña S y abajo vamos a terminar dándole la forma de nuestra pestaña. Aquí se alcanza a apreciar como debe quedar la cejita de mi Jack y de esta misma manera colocaremos la siguiente. Y es así como queda listo nuestro Jack, chicas.